Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia que hemos organizado el Ayuntamiento de Hueso junto con la Asociación Reinos de España, en el cual hoy tenemos el placer de tener a un conferenciante de máximo nivel de la materia que va a tratar, que es Paco González, profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid. Para nosotros es un placer y un honor tenerte hoy aquí, Paco, y también agradecer tu presteza y a la Asociación Reinos de España que junto con el Ayuntamiento, como digo, hemos organizado esta conferencia y esperemos que no sea la última, porque queremos ofrecer este ciclo de conferencias o este conjunto de conferencias que están desarrollando, en el cual se pone en valor lo español, nuestra historia, que muchas veces somos demasiado modestos y no damos el valor suficiente que tiene nuestra propia historia, la historia de España. Y en este caso, pues se va a tratar sobre los inventores e inventos españoles de gran importancia a nivel mundial y que muchas veces, pues no se valora como se debería de valorar, igual que otros aspectos de nuestra historia que no se valora como se debería de valorar. Es algo interesante, algo va a ser bonito y además, como él va a explicar, pues los inventos que aparecen en el pasaporte español, todos ellos inventos por españoles a lo largo de la historia y que, pues seguro que nos va a enriquecer y vamos a cumplir los objetivos, que es dar a conocer y añadir conocimiento sobre nuestra historia, que al final es nuestra cultura y nuestra identidad. Y en eso, pues el Ayuntamiento de Huete seguiremos promocionando la cultura y el conocimiento entre nuestros vecinos, entre la población en general. Da gusto ver la sala prácticamente llena del Salón de Plenos y eso demuestra, pues el interés de la población hotense en la cultura, en su historia y en general, pues en el ámbito de la cultura, que como siempre digo, Huete es cultura y así lo entendemos y así siempre lo potenciamos y nos sentimos muy orgullosos de ello. Así que Paco, muchas gracias y a la Asociación de Reino de España también. Pues muchas gracias Fran, muchas gracias a todas y a todos por venir. ¿De qué vamos a hablar? Inventos e inventores en el pasaporte. Y lo primero que preguntaréis, ¿españoles? Pero vamos a ver, aparte de Cajal, al que le dieron el premio Nobel, ¿qué inventos e inventores tenemos? Eso es algo que se acaba según se empieza, ¿verdad? Pues no, no es que Cajal fuese realmente la figura mundial en neurociencia a final del siglo XIX y que siga siendo el científico el neurocientífico más citado en el mundo. Es que Cajal no está solo en nuestro pasado científico. Nos falta, y no lo deploro, el sentido de la reclamé, es decir, de la reclamación, de la reivindicación de lo nuestro. España es víctima de una sistemática campaña de difamación. Esa es la manera de europeizarnos. No esperar a aprender de ellos, sino enseñarlos a los extranjeros. Y diréis, bueno, ¿y esto quién lo hizo? ¿Y esto quién lo escribió? ¿Y esto quién lo dijo? ¿Algún primer ministro español, presidente de gobierno, algún ministro de educación, de asuntos exteriores? No, 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 no. Esto lo dijo Miguel de Unamuno en 1909. Y diréis, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, se habrán vuelto locos en el ayuntamiento de Huete diciendo que van a hablar de inventos e inventores y nos mencionan a Miguel de Unamuno que fue aquel que gritó que inventen ellos. O no lo inventó, o no lo dijo, o no lo escribió. Pues sí, en el sentimiento trágico de la vida. Literalmente dijo, no a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba de que respondiendo yo a aquellos que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica dijese, después de hacer observar que la luz eléctrica luce aquí como donde se inventó, aquello de que inventen ellos, expresión paradójica a la que no renunció. A ver, ¿lo dijo o no lo dijo? Hombre, pues habrá quien diga que sí que lo dijo. Pero yo digo que lo dijo respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica. Y además, expresión paradójica, es decir, que estoy diciendo lo contrario de lo que parece decir. Claro, esto es lo que realmente dijo Unamuno, no que inventen ellos exactamente. Y de hecho, cuando le damos a Google y le decimos, venga, Google, búscanos inventos, inventores españoles. Lo primero que nos sale es Wikipedia, claro, ¿qué va a salir? Y entonces vemos toda una lista de inventos españoles maravillosos. La baraja, el botijo, la bota, la fregona, el futbolín, el chupachús. Y diréis, de esto no es de lo que nos vais a hablar, ¿verdad que no? Pues claro que no. Estamos en Castellano Mancha y tenemos que hablar de un castellano manchego, aunque sea de Ciudad Real, ¿qué le vamos a hacer? Son de aquí, en una provincia de la propia región, ¿no? Mónico Sánchez, inventor de Estados Unidos, con patentes y empresas, pues se vino aquí, de vuelta. Y desde su Ciudad Real natal, pues montó una empresa para comercializar, por ejemplo, máquinas de rayos X portátiles. Hombre, en España la gente se rompía, pero en la Primera Guerra Mundial, que es cuando empezó él a comercializarlas, os podéis imaginar la de cientos de máquinas de este año que se pudieron vender. Triunfó desde Castilla-La Mancha. Para que no se olvide nadie, que alguna mujer también ha habido en esta historia, porque no ha habido muchas, pero las que hay, hay que recordarlas, pues a una maestra, Ángela Ruiz Robles, bueno, exagerando, se dice que es la creadora del libro electrónico, obviamente no, por la época en la que lo hizo, pero sí creó este libro, para que veáis la escala, ella es Ángela, y lo que hizo fue crear, pues, una enciclopedia con pequeños rollitos por materias, que era como una mega chuleta, y que se conserva en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en la sede de La Coruña. Ángela Ruiz Robles, una inventora española, que también merece ser recordada. Pero claro, cuando cogemos aquí un poquito de inventos españoles, nos encontramos con algo, mujeres de la sala, varones que hacéis deporte y que os lesionáis y os rompéis, y hay que operaros, la anestesia epidural, que es un invento español, aunque no se conozca, de, como veis ahí, Fidel Pagés y Miravet, un médico militar, que claro, teníamos a las tropas en Marruecos y había que operarlas, inventa la anestesia epidural un español, menos mal que este inventor la inventó, ¿verdad que sí? Bueno, pues ya vamos viendo que hay inventos, oye, que no parecen tonterías, que no son el chupachús, precisamente, ¿verdad? Pero estáis viendo otra, ¿qué dice ahí? El traje espacial, venga ya, que un español inventó el traje espacial, esto no lo vamos a encontrar el pasaporte, pero la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre lo puso, hace año y poco, en un sello, Emilio Herrera Linares, hasta tiene un episodio en el Ministerio del Tiempo, porque efectivamente, para salir al espacio, primero hay que atravesar la estratosfera, y claro, las condiciones de esa parte de la atmósfera, para la vida humana, son terribles, radiación cósmica brutal, por supuesto, os podéis imaginar la presión, dónde va el cuerpo humano, sin la presión atmosférica, que allí no la hay, etcétera. Concibió esa escafandra, traje estratosférico, que la NASA, luego, en los años 50 y 60, va a desarrollar en forma de traje espacial, no está mal, ¿verdad? Ah, pues ahí lo tenéis, ¿en qué consistía? Se probó, pero claro, con la guerra civil, pues teníamos otros temas, y no se desarrolló desde España, aparte que no salimos de la estratosfera los españoles, sino serían rusos y americanos los que lo hicieran. Bueno, pero hemos dicho que vamos a hablar del pasaporte, ese librito que tenéis en un cajón, que no usáis apenas nunca, lo tal, a donde vamos a viajar, no, pero que tiene un contenido sorprendente, porque cuando miramos esa lista de inventos de Wikipedia, vemos así escalonadamente tres embarcaciones maravillosas, carabelas, naos y galeones, y en el pasaporte tenemos las carabelas y la nao de Colón, y encima esas naos son las que utilizó hace ahora 500 años, primero Magallanes y Terminal Cano para hacer la circunnavegación. Maestras, maestros de la sala, alumnos, no me digáis que esto no se puede utilizar para motivar a los niños, por ejemplo, en estos estudios y en estos temas. Bueno, pero es que además en otra de las páginas del pasaporte tenemos el barco escuela de la Armada, el Juan Sebastián del Cano. ¿De dónde viene el nombre? Pues claro, del que completa la primera circunnavegación. Anda, 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 qué librito tenemos en el cajón y no lo sabíamos, ¿verdad? Pero seguimos preguntando la Wikipedia y nos aparece ahí abajo, como que no quiero la cosa, el coche. Anda, ¿y eso qué es? Pues ese es el primer automóvil con motor de combustión. Es del siglo XIX, por supuesto, de Benz. Luego ya le pondrán el nombre de la hija, Mercedes Benz. Claro, este es alemán, pero es que este es español, y también está en el pasaporte el primer coche de combustión, barcelonés, y lo tenemos en el pasaporte, Bonetti Dalmau. Tenemos un coche, claro, y además aquí teníamos posibilidad de llevar pasajeros, que en el alemán solo había piloto y copiloto. Pues este es nuestro pasaporte. Y también tenemos el coche más grande del mundo en 1926, el Elizalde. ¿Lo habéis visto en las películas de gangsters? Porque es magnífico para poner dos o tres ametralladoras, o tíos con ametralladoras en los laterales, agarrados de la ventanilla, cargándose gangsters en Chicago. ¿Era un gran coche? Sí, de tamaño sí, era muy malo. Como coche era muy malo, pero era el más grande. Y en el libro Guinness, pues aparece porque era el más grande. Pues también está en el pasaporte. No está mal, ¿verdad? Bueno, los que somos un poco más mayores y veíamos películas de la época Yeye y demás, pues queremos tener un, bueno, como los guapos de las películas españolas, pues un coche descapotable. ¿Un Spider Serra? ¡Español! Concebido por Wilfredo Ricard y que también está en el pasaporte. ¡Ostras! ¿Y pero cuántas páginas tiene este librito? Pues tiene un montón de ellas, ¿verdad? Pero también tenemos algo. ¿Por casualidad tenemos campeonais del mundo año tras año en todas las categorías de motociclismo? ¿Será por casualidad, verdad? Pues las cosas no pasan por casualidad. Es que en España ha habido una tradición, no solo de circuitos, sino de fabricantes también, de motos, Osa, Montesa, Senasa, un montón de ellas que también están en el pasaporte. A ver, entre los hijos, los sobrinos, los alumnos, alguno le motivará alguna de estas páginas, ¿verdad? Pero esto no es nada, esto no es nada, esto no es nada. Porque cuando vemos lo que dice Wikipedia, que hay que estudiar, resulta que tenemos, ¡anda! La perdición de Huete, que sacaron la vía más para allá, que ya no para aquí el tren, y entonces esto lo contamos para cabrearnos y reivindicar, porque hay que ponerse cabreante, y que ya no pasa ni el talgo ni nada. Bueno, pues este es otro invento español, un invento del ingeniero Goico Echea para la familia Oriol, talgo, tren articulado ligero, Goico Echea-Oriol, que se desarrolla a final de los 40, empieza a funcionar en los 50, pero que también tenemos en el pasaporte en forma de ese ave traidor que nos ha dejado aquí abandonados, ¿verdad? Bueno, alcalde, ¿qué le vamos a hacer? Pues también está en el pasaporte. Bueno, hay que recordarlo. Para bien o para mal, inventalizamos y movilizamos al personal reivindicativo. Pues aquí, en este librito. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Creéis que ya hemos terminado? ¡Pero si no hemos hecho más que empezar! Que en Wikipedia dice que hay una cosa llamada submarino peral, y le falta decir el artículo determinado delante de submarino, porque este es... ¡Mirad qué preciosidad! ¡Qué maravilla! Bueno, pues eso está y existe, pero hay que completarlo, y nos lo completa Wikipedia con elictinio. ¿Y eso qué será elictinio? Pues es esto. Bueno, esto es una reconstrucción. Narcís Monturiol, catalán, pues quiere pescar coral, y entonces pues inventa un sumergible, y aquí hay que distinguir entre sumergible, que es cualquier cosa que se puede sumergir, de submarino, que ya es un artilugio un poco especial. Y sobre todo si ponemos el artículo determinado, el submarino, que quiere decir el primer submarino, y luego ya vendrán submarinos. Pues antes de que haya ese primer submarino, hace falta ensayar con sumergibles. Todos los países fueron ensayando con, pues, navíos que se sumergían. Si os metéis en una piscina, os convertís en personas sumergibles, pero no sois submarinos. Bueno, pues esto todavía no es un submarino. Va a pedales, no tiene motor, no tiene renovación de aire, pues tiene la utilidad que tiene, es decir, ninguna. Pero bueno, como hay otros inventores que intentan ya, pues casco metálico, vamos a intentar que la tracción sea... Bueno, pero es igual, no renuevas el aire, no tienes un motor, pues entonces tampoco vas a tener un submarino. Nos entretenemos un rato y no funciona. Bueno, pues seguimos ensayando. Y Monturiol ya ensaya uno con un motor químico, que el fruto de las reacciones químicas, pues aporta oxígeno. Ya, pero eso hay que calcularlo, porque si no vas a convertir aquello en una bomba voladora, porque tanto oxígeno como hacía una chispa, ya verá dónde vais a parar. Tampoco es el submarino. Bueno, en el resto de los países pasa lo mismo, se hacen ensayos con sumergibles. Todos estos son inventos españoles necesarios para que nuestro Isaac Peral, en los años 80, él es cartagenero, pero está destinado en San Fernando, Cádiz, en La Carraca, nos regale el primer submarino. ¿Y qué necesitamos para tener un submarino? Bueno, pues tiene que tener, tienes un navío, claro, tiene que flotar, pero aparte de navegar en superficie, tiene que tener capacidad para sumergirse. ¿Y eso qué implica? Pues implica que de alguna manera, os acordáis del principio de Arquímedes, si eso está lleno de aire, el empuje va a hacer que eso no se hunda. Hay que conseguir que pese más y se pueda hundir. Es decir, que tenemos que tener unos tanques de aire que se sustituya el aire por agua. Y cuando ya pese más, pues vayamos descendiendo. Bueno, pero además tiene que estar motorizado. Pero claro, no le podemos meter un motor de combustión, porque los gases que hacemos, ¿no los respiramos? No se puede. Tiene que tener motor eléctrico, pero con baterías, en el siglo XIX. Y por tanto, esas baterías en superficie habrá que recargarlas con un motor, por ejemplo, diésel o el que sea, ¿verdad? Ya, pero además queremos que navegue, que tenga unas horas de duración su navegación, ¿no? Y sobre todo queremos que tenga uso militar, es decir, que tenga un periscopio para ver dónde andamos, o equivalente, y que lancé torpedos. Todo eso queremos que tenga. Bueno, pues este es el primer sumergible, que ya podemos decir que es submarino, el primer submarino del mundo, el primer submarino de la historia. Y lo tenemos en Cartagena. No la parte interior, que se perdió, pero cosa extraña, se consiguió conservar el casco y ha estado en una fuente allí en Cartagena durante décadas. Pero mucho mejor, porque esto no suele pasar en España. Hoy está en un museo en Cartagena y lo podemos visitar, no meternos dentro todavía, con muchos paneles explicativos de contexto, de historia, de todas las guerras internas entre los militares, porque este es un invento español de nivel mundial. Van a tardar décadas en que existan submarinos en el resto de los países. Y el resto de los países ya se encargó de que nos peleásemos los españoles para que este submarino acabase en la chatarrería. Pues también lo tenemos en el pasaporte. Joder, con el librito, perdón, que está quedando grabado. Vaya con el librito, ¿verdad? Bueno, pero es que Wikipedia nos da más inventos que tenemos que recordar. Por ejemplo, el autogiro. Bueno, autogiro, que gira solo consigo mismo, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? ¿Esto es un helicóptero? No. Hay que reconocer que el helicóptero sustantivo no es un invento nuestro. Pero que el helicóptero no existiría si no se hubiese inventado antes el autogiro. Y ese sí es un invento nuestro. Juan de la Cierva. Bueno, pues ¿qué es lo que nos pasa? Pues nos pasa que no somos mamíferos voladores. No tenemos alas. Y entonces, si nos ponemos alas, como hizo Tolil en tal, pues podemos batirlas, pero no vamos a salir volando. Y dice, bueno, no pasa nada. Mira, voy a intentar lanzarme desde un altozano y entonces, pues con las alas voy a controlar la caída. Bueno, si te tiras una vendada más, pues vale. Pero como te lances dos o tres veces, pues te va a pasar un caso que se mató. Claro, porque esa no es la manera de volar. Los hermanos Wright dijeron, vamos, vamos a hacerlo poniéndole un motorcito, catapultándolo y a ver si así conseguimos. Bueno, pues consiguieron lanzarlo, más o menos, y bueno, pues planeó 40 metros y no se rompió nada el hermano Wright. El otro estaba mirando fuera. No pasó nada. Bueno, eso no era un avión todavía. No, eso no es un avión. El primer avión que llega a España, por llamarlo de alguna manera, aeroplano, era esto. Lonas, caña de bambú. Bueno, meterse ahí había que echarle valor. Tenían la consideración los pilotos como si estuviesen en periodo de guerra. Es decir, que las viudas, que las había, por supuesto, tenían la misma pensión que los que morían en combate. Se podéis imaginar la mortandad era mayor que en una batalla o en la guerra de Marruecos o donde fuese. Bueno, ¿por qué vuela un avión? Y esto está en el currículum de primaria y tienen que conocerlo todos los maestros para poder explicárselo a los niños. Pues parecería magia. Y cuando nos montamos en el avión y vemos esas alas de marruecos, ¿y esto cómo se sostiene en el aire, no? Bueno, pues los principios son variados. Primero, el ala no tiene una forma simétrica, sino que la parte inferior es plana y la parte superior tiene cierta curvatura. De tal manera que la lámina de aire pasa a distinta velocidad por encima que por debajo. Como pasa por encima más deprisa para volver a juntarse, se produce un efecto de succión, es decir, que hay una sustentación hacia arriba, se empuja el ala hacia arriba. Pero además es que tiene esa forma, no le damos la forma simétrica, sino le damos esa forma y la inclinamos ligeramente para que el aire pegue y eleve el ala. Es decir, una colección de acciones que permitan que haya sustentación. Claro, ¿para esto qué hace falta? Una velocidad considerable para que se produzca esa diferencia de velocidades y suba el ala hacia arriba. Muy bien, pues no queremos que un Fórmula 1 a 300 km por hora en una recta salga volando, ¿verdad? Queremos que pase justo lo contrario. ¿Y qué le pasa a ese Fórmula 1 si se choca con el que tenía delante? Pues que se pone a volar a 300 km por hora y con una cierta inclinación, pues se pone a volar. Y eso no queremos que pase. ¿Qué hacemos con un Fórmula 1? Pues le ponemos alerones, no le ponemos alas, claro. E intentamos. No es lo mismo en recta que en curva. En curva queremos una sustentación distinta, unas... Bueno, pero en cualquier caso todas las empresas, todos los años, todas las compañías constructoras, pues van modificando para jugar con eso, sustentación con presión, sustentación con presión y que no vuelen los Fórmula 1. Bueno, pues tenemos un problema. Habéis visto el aeroplano anterior, ¿verdad? Eso era riesgosísimo. Pues ya en los años 12-13, Juan de la Cierva, por ejemplo, se pone a ensayar con unos aviones o aeroplanos ya con alas fijas, por supuesto, pero no biplanos, sino monoplanos. Y dices, ya, esto está muy bien mientras el motor funcione. ¿Qué pasa si el motor se avería? Pues se pierde velocidad relativa, no hay sustentación y nos matamos. Entonces, eso que lo pruebe otro, él inventa y otro que lo pruebe y rápidamente dice, no, porque me voy a cargar a los que hacen las probatinas. ¿No podemos inventar algo que de alguna manera, si se para el motor, baje solito tranquilamente? A modo de, como luego llamaríamos un paracaídas. Y entonces dice, si aparte del motor tractor y las alas fijas, ponemos unas alas rotatorias que autogiren cuando el motor tractor empiece a tirar del, bueno, de este aparato que lo va a llamar autogiro, pues las alas van a empezar, las rotatorias van a empezar a girar. Pero claro, en principio van a seguir girando, principio de inercia y fruto del rozamiento se van a ir frenando, pero les va a llevar un rato. Entonces, si el motor se para, bueno, esas alas van a seguir un rato rotando, con lo cual el avión, claro, va a ir cayendo, pero va a ir cayendo preferiblemente de manera controlada, ¿no? Bueno, esa era la teoría, ahora había que probarlo, ¿no? Le llevo el C1, el C2, distintos, pero básicamente los principios eran los mismos. Queremos que las alas, aunque sean rotatorias, estén inclinadas relativamente para que el aire pegue así. Queremos darle la forma que hemos visto para que, bueno, la resultante de todas las fuerzas que están actuando, pues sean eso, sustentación. Vale, pues eso es lo que va a hacer Juan de la Cierva. Y entonces, inicialmente tiene motor tractor, tiene alas fijas y esas alas que, bueno, le podemos dar vueltas para si no va a volar y va a ser cuando encendamos el motor y el motor tire de toda la aeronave que van a empezar a moverse las alas, va a despegar y si se parase el motor, pues no pasaría nada porque iría cayendo, ¿no? El propio Juan de la Cierva, que va ensayando otros modelos, dice, ya, pero hay otra posibilidad y es que motoricemos las alas y que no autogire solo, sino que gire con un rotor. Tenemos las alas fijas, pero las alas rotatorias van a estar motorizadas. Claro, esto va a dar una versatilidad a estas aeronaves magníficas, podemos aterrizar donde nos dé la gana, no necesitamos pista de despegue ni de aterrizaje en una terraza, por ejemplo, en ese edificio, a oficina de correos. Hemos traído los paquetes, las cartas de donde sea, los soltamos, intercambiamos y nada, un saltito y nos hemos ido. Así podemos aterrizar en cualquier sitio, por ejemplo, en el primer dédalo de la Armada Española, pues no necesitamos una pista de despegue como los portaaviones, una plancha de 20 metros tenemos de sobra. Bueno, pues esta idea de motorizarlas a las rotatorias, otras patentes de Juan de la Cierva van a hacer posible a que Sikorsky, que es el que se considera el creador de el helicóptero, pues cree el helicóptero, pero no podría existir sin el autogiro, que es un invento nuestro, de Juan de la Cierva. Y Sikorsky y demás van a tener que pagarle a los herederos de Juan de la Cierva derechos de patente durante décadas, porque sin las patentes y los inventos de Juan de la Cierva no habría existido el helicóptero. Y esto es una fantasía, no, si el problema es que Juan de la Cierva no lo pudo desarrollar en España y lo tuvo que desarrollar en el Reino Unido y en Estados Unidos. Y cuando vamos al Imperial World Museum de Londres, pues tenemos autogiros con los emblemas del Reino Unido, de la Royal Air Force. Y cuando nos vamos a Escocia porque queremos ver el lago Ness, en el lago Ness, al monstruo del lago Ness, pues no perdáis el tiempo porque no hay monstruo del lago Ness, pero en los cielos, en el techo del Museo Nacional de Escocia, en Edimburgo, sí tenemos un autogiro. Ahora os vais a cabrear, porque ellos lo que recuerdan es el ingeniero que lo construyó, no el inventor, claro, porque era escocés, pero nosotros sabemos que el inventor es Juan de la Cierva. Pues para que se nos pase el cabreo, volvemos a Londres, al Museo de la Royal Air Force en Hendon, y ahí tenemos más autogiros de Juan de la Cierva. Y como tenemos que ir a ver a los dinosaurios para llevar a los niños al Museo de Historia Natural, pues la parte de atrás está el Museo de Ciencias, ¿verdad? Pues en la sala de aeronáutica, el Museo de Ciencias que vamos a encontrar, pues el autogiro de Juan de la Cierva. Se fabricaron decenas y decenas, sobre todo en el Reino Unido y también en Estados Unidos bajo licencia. Todo esto está muy bien. Hasta tal punto es importante, aunque en España no se puede ya ni mencionar el nombre de Juan de la Cierva, que la Royal Aeronautical Society de Londres, cuando tiene que celebrar la conferencia anual sobre aeronaves de ala fija, le pone el nombre de quién? De Wright, claro, el inventor del primer aeroplano. Y cuando tiene que hacer la conferencia anual sobre alas rotatorias, ¿qué nombre le pone? ¿Sikorsky? No. Cierva Lecture. Ahí hay un reconocimiento, aunque en España, pues a veces se nos priva de reconocer las tareas y labores de los españoles. Pues esto lo tenemos en el pasaporte. Pero ¿cuántas páginas tiene el pasaporte? Pues si, tranquilos, que quedan más. Porque si le preguntamos a Wikipedia qué otros inventos tenemos, pues tenemos un helicóptero. Y no he dicho él, he utilizado el artículo indeterminado un, ¿verdad? Porque es un helicóptero, no es el primero. Es un invento de otro español, Zamorano, ni más ni menos. Ingeniero de caminos también. Bueno, pues inventa la libélula española, que se llegó a construir. El problema es que, bueno, pues como no estaba en el ejército con la US Navy o la Royal Air Force o en alguna de las armadas o ejércitos importantes, sino que era un ingeniero privado, de manera privada, en un taller privado, hangar privado, pues tardó en desarrollarlo. Y este hombre, ahí lo tenéis, Federico Cantero, pues pasó años patentando distintas soluciones, que es ir con dos rotores, con un rotor inclinado, con un rotor... Bueno, distintas soluciones que no pudo ensayar realmente, porque no tenía fondos suficientes para hacerlo. Pero ya en los años previos a la guerra civil, ya lo tenía prácticamente terminado. Durante la guerra civil, pues también, y ya al finalizar la guerra civil, pues ya lo construyó. Pero claro, ya para entonces los americanos ya habían desarrollado, y los rusos, pues helicópteros de verdad. Y el suyo quedó, pues como una anécdota, pero también lo tenemos en el pasaporte. Y conviene que los españoles lo conozcamos. Pero, ¿qué vemos aquí? ¿Cuánto rojo? En el sentido, me refiero, no político, sino sobre el azul, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de inventos, ¿y esos qué son? ¿Qué inventos son? Pues anda, es que la primera página del pasaporte, de visados, tiene esto. ¿Y esto qué es lo que es? Pues esto es el primer teleférico para personas del mundo. Es que el transbordador, el teleférico para personas, es un invento español. Y nos lo pone también aquí abajo. Ahí lo estáis viendo, el teleférico. ¿El teleférico? ¿El teleférico? Transvía aéreo del Monte Ulía, ¿eso qué es lo que es? Bueno, hoy en día nos vamos a Barcelona y nos montamos en el teleférico del puerto, ¿verdad que sí? ¿Ven? Vale, no pasa nada. Nos vamos a Cantabria, a Fuente de, Liébana, al fondo. ¡Joder, maravilla! Esta es la cabina antigua, ¿eh? Ahora es más bonita, da apariencia más de seguridad, pero es igual. Lleva más de 50 años y no se ha caído nunca. No se va a caer cuando os montéis. ¿Y por qué no se cae cuando os montéis? Si solo tiene un cable soporte y un cable tractor, cuando nos vamos a Madrid, a la casa de campo, nos montamos en esas telecabinas, ¿verdad? Nos hemos montado muchas veces, ahí van voleos y demás, y se para. ¡Ay, no pasa nada! Eso no se cae. Nos vamos a acabar, ¿no? Y vamos por encima de los tigres, de los leones, y también tenemos, incluso, si tenemos mucho dinero, cenamos ahí, porque es suelo transparente, si tenemos dinero, nos dan de cenar en esas cabinas nocturnamente. Yo no lo he hecho, pero cuentan que está muy bien. Bueno, pues esto es un invento que se concibió allí en Cantabria, en el municipio de Molledo, en la parte que llaman Portolín, en esa casa. En esa casa, que ya no existe, se concibió este invento. Y se ensayó, como veis ahí la flecha, a la izquierda de esa casa. Y lo conocemos, el perfil del ensayo, por la patente. ¡Pero qué patente! Y también por esto, que es en la patente un teleférico de dos kilómetros de largo que va desde el Cueto de Pando a los Picones. En la Vuelta Ciclista a España del año anterior, pasaba por la vuelta, pero como estaba todo muy nublado, pues no lo pudo ver España. Pero esa era la idea. ¿Y esto de qué me están hablando? Señor alcalde, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de un invento que se patenta en España, en Suiza, en Alemania, en Austria-Hungría, que era un mismo país, en el Reino Unido, en Italia, yo no sé si ya he dicho Francia, en todos los países importantes del mundo, Estados Unidos por supuesto, en 1887. El primer teleférico concebido para personas del mundo, con un sistema que garantiza la seguridad total, porque el cable ese que sustenta y que pensamos que tiene los dos extremos fijos y que se puede romper en cualquier momento cuando subimos a fuente de donde sea, no tiene esas características, sino que al final de uno de los extremos no está fijo, sino pasa por una polea que tiene un contrapeso que determina la tensión del cable y que los ingenieros han calculado por adelantado. De tal manera que la posición de la cabina a lo largo del recorrido, lo único que va a hacer es que bajemos un poco o subamos, pero la tensión del cable no varía a tensión constante, garantiza seguridad y no rotura. Por eso no se suelen romper, a menos que pase un helicóptero y se lo lleve por delante o cosas por el estilo, pero el cable no se rompe. Bueno, pues este es el invento de nuestro Leonardo Torres Quevedo, que así se llama el inventor. Y el primero se construye 20 años después de la patente, en 1907 en San Sebastián, en el Monte Ulía. Y cuando digo que es el primer teleférico, no es porque Paco González, que es un fan de este individuo y de tantos otros, como estáis viendo, lo diga. No, no, no. Es que cogemos la enciclopedia en alemán sobre el transporte por cable, el capítulo dedicado al transporte de personas, porque para llevar cargas en minas y demás, da igual que se rompa que no, se cae una vagoneta, ¿qué más da? Pero que se caiga una cabina con personas, no. ¿Y esa foto de quién es? Pues de Leonardo Torres Quevedo. Y cuando leemos, está en alemán, pero yo creo que se entiende cuál fue el primer teleférico moderno de la historia, porque gente que se tira en una tirolina, pues de todo lo hemos hecho, pero eso no es un teleférico, esto tiene que tener un visado de seguridad, certificación del Ministerio de Industria... Pues el primero, el 30 de septiembre de 1907, en San Sebastián. Y diréis, uy, pero esto hace mucho, que lejos nos queda. Bueno, pues era esto, mirad. Esta era la estación de salida, la cabina para los días que hacía vuelo, a una peseta, que era lo que cobraba un obrero durante toda una semana, con lo cual ya os podéis imaginar que quien se subía era la Beautiful People de la época, pero tenía un trayecto simpático. Ahí empezaba, iba subiendo, veis que va subiendo, va subiendo, hasta lo alto. Y decir, bueno, pero esto para ver árboles, quién se va a bajar hasta una peseta de la época. ¿Cómo que para ver árboles? Solo ver la maravilla que es. Aquí tenéis los contrapesos, las poleas, el sistema que os he contado, y seis cables, en el caso de que se rompiese uno, que no se rompió nunca uno, los otros autoequilibraban, con lo cual la garantía de seguridad era total. Y bueno, Paco, está muy bien, pero a ver, ¿para ver qué? Pues para ver a la segunda bahía más bonita del mundo, después de la de Santander. Claro, yo como cántabro, pues tengo que decir que la bonita es la de Santander. Ellos dicen que la bonita es la suya, ¿no? La concha. Esto era lo que se veía. Y esto es lo que se veía ahí, o si lo reconstruimos digitalmente, pues lo que se puede ver, que se veía y que ahora no se ve, porque los árboles no dejan ver toda esa bahía. Entonces el teleférico bajaba, y todo el trayecto de bajada y el trayecto de subida permitía ver esa maravilla que es San Sebastián y la concha. Bueno, pues esto es el día más o menos de la inauguración, y esto es lo que tenemos en el pasaporte. Esto está también en nuestro pasaporte. Y dicen, ya, pero, ojo, como que me he quedado con ganas de montarme, ¿no? Porque parece seguro, parece agradable, agradable, aunque no vea eso, lo mismo, ¿me puedo montar en alguno hoy parecido a este y que vea algo bonito y agradable? Pues es que le preguntamos a Wikipedia, que sabe mucho, y nos dice, ¿vanís aerocarro? El aerocarro español. ¿Y eso qué es lo que es? ¡Anda! Pues es este otro, un poquito más moderno, 1916, 8 de agosto de 1916, Río Niagra, por ahí baja rugiendo el Río Niagra después de las cataratas, hace un remolino y sigue por ahí andando. ¡Qué bonito! O con lleno de banderas. Pero, ¿entre esas banderas estará la española? No. Pero no pasa nada. Porque es que está pintado con el rojo igualdad de la bandera de España, porque hoy sigue funcionando como el primer día, sin haber tenido ni un solo accidente. El transbordador español del Niagra lleva funcionando desde 1916. Proyecto español, empresa española, administración española, explotación comercial española, barquilla construida en Madrid, ingeniero constructor español, administrador español, todo eso para construir el primer teleférico de toda Norteamérica para personas que quizá no se sepa en esta sala, pero que lo vais a contar a todo el mundo porque es increíble que esto no se sepa en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué trayecto hace? Ese es el ruido del río Niagra y ese es el transbordador llegando. Da miedo, pero no se ha caído nunca, no se va a caer el día que os montéis, ¿verdad que no? Digo yo que no y además, España, rojo y Walda en el trayecto de ida y lo que es mejor, en el de vuelta que también volvemos en el mismo transbordador. ¡Olé! ¡Qué inventores tenemos! Y están todos en el pasaporte y no lo sabíamos. Bueno, pero si hay inventos que nos gustan, por ejemplo, son los drones, ¿verdad? Hoy todo niño pues quiere tener un dron y la palabra dron no aparece como invento español, pero ¿qué aparece ahí? ¿Qué dice? Telequino. ¿Y eso qué es lo que es? Pues mira, es esto. No, venga, esto es de hace tres días, esto es lo que te le he regalado a mi nieto, esto no es de hace 100 años. No, no, claro que no, como esto, pero esto es un dron, un dirigible, un aparato volador teledirigido. Vale, pues ¿cuál fue el primero? Ese que estáis viendo ahí. En 1903, este mismo inventor del transbordador concibe un aparato de teledirección que ha teledirigido el coche ese que habéis visto de tres ruedas, pues uno parecidísimo en el frontón Betijay de Madrid en 1905, en febrero. Y entonces, como por ahí estaba el alcalde de Bilbao, le dijo, oye, teledirigir ese cano, coches está muy bien, ¿por qué no te vienes a Bilbao y me telediriges un barco? Entonces se constituyó una comisión, compraron ese barco con motores eléctricos y demás, le pusieron el telequino y fue teledirigido desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao a dos kilómetros de distancia. Le decíamos a vavor, a estribor, más deprisa, más despacio, porque fue el primer mando a distancia completo de la historia. Pero no porque lo diga yo, sino porque el Instituto, por ejemplo, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos desde 2007 conoce, con leer la última frase lo podemos dejar clarísimo, con el telequino Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Por supuesto, los concibe para teledirigir dirigibles sin poner en riesgo vidas humanas, es decir, para teledirigir aeronaves, es decir, para inventar el concepto dron. Bueno, pues este es otro invento español, este no está en el pasaporte, pero el autor sí, con su primera invención, como hemos visto con el transbordador. Pero quería teledirigir dirigibles. ¿Tenía dirigibles? Claro que sí. Cuando hoy preguntamos qué dirigibles hay, pues tenemos el de Lockheed Martin, por ejemplo. Un dirigible trilobulado, estable de forma, y que no tiene dentro elementos metálicos, porque no es un zepelin. no tiene estructura interna que permite, o sea, que impide el inflado y el desinflado. No tiene una estructura interna y por tanto admite impactos. Es autorrígido, mantiene la forma por la presión interior sin tener los defectos de los zepelines. Pues este es otro invento. De este mismo invento. Los franceses, a final del siglo XIX, tienen una bolsa que no tiene elementos metálicos dentro y por tanto, para que no se doble con el peso de la barquilla, tenemos que poner una barquilla tan larga como todo el dirigible y cuerdas a lo largo de toda la envuelta. Eso no puede funcionar. Eso es un desastre. Zeppelin dice, no, vamos a poner una estructura metálica, lo cubrimos todo con una lona y dentro bolsas de hidrógeno, que es el gas que nos permite ascender, independientes. Ya, ya, pero eso no lo puedes inflar ni desinflar y como se pega un golpecito con cualquier cosa, pues la estructura revienta y aquella combinación de hidrógeno y oxígeno es una bomba voladora. Habéis visto al Hindenburg lo que le pasa, ¿no? Y nuestro Leonardo dice, no, yo voy a inventar un sistema que sea autorrígido, que no tenga dentro elementos metálicos. Van a ser simplemente triángulos de cuerdas con los vértices puestos en tres largueros que van de proa a popa, de tal manera que lo que acabamos teniendo es una viga de sección triangular hecha solo de cuerdas. Cuando le metamos el gas a presión dentro, todas esas cuerdas se autorrigidizan cuando colguemos la barquilla, los motores y demás, pues no se va a doblar por el centro porque se va a distribuir el peso por toda esa viga y además es una colchoneta, en realidad es elástico porque son todo cuerdas. Fenomenal. Y lo construye. Porque el nuestro no se llama Da Vinci, ¿verdad que no? El Leonardo Da Vinci nos dejó un montón de garabatos, pero no construyó nada, no ensayó nada. El nuestro tiene una idea, la emplasma, la construye, la ensaya. Ese es un inventor de verdad, el otro es florentino, pero eso no es inventor ni nada. Pintor era muy bueno, pero como inventor nada, ¿no? Bueno, pues aquí vais viendo como al menos la casa presión se va rigidizando, autorrigidizando y acaba funcionando como si fuese rígido, pero es eternamente elástico. Y lo prueba, lo prueba en Guadalajara, Castilla-La Mancha, ¿verdad que sí? En 1906 y 1907. Y luego le vende la patente a los franceses. Y la casa hasta pues empieza a comercializarlo, se lo vende a los británicos. Esto lo sabéis todos, ¿verdad? Porque esto lo sabe toda España, ¿verdad? Pues no lo sabe nadie. Y entonces ese dirigible que ha vendido a los británicos bate el récord mundial de velocidad en 1913. Y claro, al batir el récord mundial de velocidad, pues todo el mundo dice yo quiero de estos. ¿Y cuántos empiezan a comercializarse? Pues los británicos van a construir 30 dirigibles de la serie Couch durante la Primera Guerra Mundial. ¿Y eso para qué? Pues para luchar contra los submarinos que había inventado Isaac Peral, pero que no se comercializaron en España, que los alemanes dijeron esto sí que es un arma maravillosa, y se pasaron la Primera Guerra Mundial hundiendo miles de toneladas de barcos británicos, norteamericanos, franceses, etcétera, porque no había protección para ellos, porque desde la cubierta del barco no se ve el periscopio y desde la cubierta del barco no se ve el torpedo que viene, pero desde el dirigible sí, desde el dirigible le podemos hacer hasta fotos. Dicen los libros ingleses, franceses, etcétera, y sobre todo alemanes, que ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar un solo barco británico o francés cuando sabían que había dirigibles vigilando, porque si yo tiro un torpedo ese dirigible va a ver de dónde ha salido y va a ir a 80 km por hora a ponerse encima de más o menos de dónde ha salido y ese torpedo se ha lanzado a unos 3 metros de profundidad, con lo cual el dirigible está viendo la sombra del submarino y dice, pues no pasa nada, no es sumergible, pues me sumerjo, ya, y para sumergirte ¿qué tienes que hacer? Por lo que hemos dicho al principio, hay que quitar todo ese aire que estaba en las bombas estas, en los depósitos y sustituirlos para agua para que se meta para adentro, para que se sumerja y dónde va todo ese oxígeno, todo ese aire en forma de burbujas a la superficie. Ese submarino sabía que si hacía eso se había suicidado porque le iban a caer todas las bombas que llevaba ese dirigible, los con telegrafía sin hilos, los aeroplanos a los que se avisaba y todos los destructores que escoltaban también a ese convoy. Es decir, ni un solo submarino alemán se atrevía a atacar un solo barco si estaba protegido por los dirigibles de Torres Quevedo. Yo os he puesto 18 de la serie Norsi, 30 de los de antes, 10 de la serie Costa Star y en Francia otros tantos en la Casa Astra para patrullar el estrecho de Gibraltar porque como sabéis Marruecos, Túnez, Argelia pertenecía a Francia, Marsella tenían bases. Es decir, que estos dirigibles tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo contribuyeron a la victoria de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Pero no lo digo yo, es que cuando cogemos los libros franceses o los libros británicos sobre la acción de los dirigibles en la Primera Guerra Mundial ¿qué ponen en portada? Pues un dirigible del sistema de Torres Quevedo hundiendo submarinos alemanes. Esto no se sabe en los colegios y esto se tenía que saber. Bien, ese es un dirigible que estaba en Guadalajara como os decía en 1906-1907. ¿Por qué pongo 2012? ¿Me habré equivocado? ¡No! Porque en Francia en 2012 la Casa Boliris estaba ensayando este dirigible. Oye, a mí como que se me parecen, no sé, a vosotros qué os parece, pero a mí me parece que se parecen bastante, ¿verdad que sí? Yo escribí a la empresa y le dije, mandándole fotos, oye, que estáis copiando. Y dice, ah, pues no teníamos ni idea. La verdad es que no sabíamos. Se nos ha ocurrido ahora. Digo, pues lo dios a ver, se ahorra un esfuerzo porque realmente eso estaba más que inventado hace más de 100 años. Bueno, no pasa nada. Este estaba operando, como os pongo ahí, en la zona de París, pues como en 1911, 12, 13, 18, la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿por qué pongo Kiev? ¿Me habré equivocado porque los telediarios Kiev sale todos los días? ¡No! Es que en 2013 la sociedad aeronáutica de Kiev, que entonces estaba en paz con la sociedad aeronáutica rusa, estaba ensayando ese dirigible a las afueras de Kiev. Oye, a mí como que se me parece. Bueno, ya no está en Kiev, claro, porque empezaron a pelearse la guerra que hubo y que todavía sigue, ¿no? En enero o febrero del 14 y el dirigible se lo llevaron los rusos a Moscú. Y allí está, porque si este es de los de Torres Quevedo operando en el norte de África en la Primera Guerra Mundial, el dirigible ahora está a las afueras de Moscú. Y entonces yo ya, Mosca, digo, a mí esto se me parece mucho, a mí, vamos a escribir a la sociedad aeronáutica rusa. Y entonces escribí el email que tenéis ahí abajo. Querido Fodorov, como hoy voy a congresos de dirigibles, pues coincido con todos ellos y bueno, tenemos cierta relación, ¿no? Oye, estoy buscando más información, pues oye, planos, patentes, yo que sé lo que hayáis hecho, porque a mí este dirigible vuestro como que se me parece mucho a los Astra Torres, a los Coastal, estos que, ¿me pueden mandar alguna información? Muy lacónico, el señor Fodorov me contesta. Querido colega, te adjunto materiales sobre ese dirigible que cuando estaba en Ucrania se llamaba así, ahora que está en Rusia se llama SAO, Leonardo Torres Quevedo, los diseños de sus principios de diseño, pues por supuesto los hemos utilizado ampliamente su construcción, si ya lo sé, yo lo que quiero es que me lo pongas por escrito para poder contároslo, entonces efectivamente eso pasa. Pero si hay algo, un mundo en el que estamos hoy en día es el de la inteligencia artificial, que os voy a contar con CharGPT, la informática, qué hubiese sido de nosotros y los ordenadores durante la pandemia para ver a la familia por Skype, etcétera, bueno, y entonces vemos que Wikipedia pues tiene aquí una serie de cosas que lo mismo nos llama la atención, el ajedrecista, y eso del ajedrecista nos suena a una máquina que juega al ajedrez y eso qué es, pues es esto, 1912, 13, 14, una máquina para jugar al ajedrez, si queremos decir que hay un aparato que simula la inteligencia, dotado de inteligencia artificial, que simula la inteligencia humana, pues oye, si sabe jugar al ajedrez y un humano puede jugar contra esa máquina y la máquina responde inteligentemente al humano, pues diremos que esa máquina pues tiene inteligencia artificial, eso es a lo que le estamos llamando en cierta manera inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, pues esta máquina contra esta máquina puede jugar un humano, la máquina maneja la torre y el rey blancos y el humano maneja el rey negro, la máquina se enciende cuando el humano desengancha al rey negro y está esperando el movimiento del humano, el humano puede intentar hacer trampas poniendo al rey en un sitio, pero no lo hagamos porque nos va a pillar y va a encender una de esas tres bombillas que estáis viendo ahí, a la tercera se va a apagar y nos va a llamar tramposo, no perdemos el tiempo porque vamos a jugar en serio ¿para qué? Nos va a pillar, ¿no? Empezamos a jugar en serio, metemos el rey en una casilla real, verdadera, la máquina interpreta ella solita el movimiento, si nos hemos acercado a la torre pues está en su programa que se tiene que ir al otro lado para que ya no llegue el rey cuando ya acercamos, va acercando el rey blanco, va bajando, va acercando, va acercando hasta que indefectiblemente hagamos lo que hagamos, seamos campeones del mundo de ajedrez o seamos muy malos jugadores, nos va a dar igual, no va a ahogarnos, va a darnos el jaque mate. En España no se enteran de lo que ha presentado en el año 13, así que en el año 14 lo presenta en París, en la Sorbona, y la portada de Le Matin es definitiva, y no hace falta que yo os diga más, que que leamos juntos que presenta a un automata que sabe jugar al ajedrez, pero ¿qué dice arriba? Que lo que estáis leyendo es la primera frase, la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Quién inventa la inteligencia artificial? ¿Alan Turing? ¿1950? Pero si en 1912, que es cuando Torres Quevedo ha presentado por primera vez esta máquina, no ha nacido Alan Turing todavía, que no nace hasta junio del año 12, antes de que nazca Turing ya tenemos una máquina contra la que un humano siempre pierde al ajedrez. Claro que sí. Bueno, esa máquina la mejora a su hijo y se presenta hace ahora 100 años, el 25 de junio de 1923, pero no en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Salamanca, pero ¿qué más da? Le dejamos el privilegio a ellos en el congreso que se celebra allí ese día en Salamanca. El segundo ajedrecista ya es más visual, la máquina maneja con electroimanes la torre y el rey blancos, el humano levanta, se enciende la máquina, está esperando el movimiento y cuando lo ponemos detecta dónde está y decide un movimiento u otro. Y además, no solo ya que la máquina piense, es que la máquina también habla, tiene un gramófono donde nos anuncia los jaques y nos anuncia el jaque mate. Bueno, en el año 2012 Google tiene que celebrar un hito, va recorriendo los países europeos y tocaba España y entonces preguntan en la Escuela de Telecomunicaciones de Madrid, oye, y en España ¿qué tenéis que podamos conmemorar? Ja, 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 pensando que no teníamos nada. Entonces, desde la Escuela de Telecom, pues le preguntan a mi padre, que está en la Politécnica, oye, es de haber algo, habrá de Torres Quevedo, ¿no? Algo. Y entonces mi padre me llama, Paco, ¿tú qué entiendes de esto? En el año 2012 tenemos el centenario de algún aparato, el ajedrecista estaba en 1912, miro la documentación, sabíamos que lo presentó en público por primera vez en 1913, pero encuentro unas cartas donde le cuenta a su hijo ya he terminado el ajedrecista. Lo que pasa es que no me atrevo a presentarlo porque no sé si va a ser bien recibido, si lo van a entender. Le enseñamos a Google las cartas y ¿qué pusieron en cuanto lo enseñamos? En el blog oficial de Google. El blog oficial de Google desde octubre de 2012 dice que íbamos a conmemorar unos días después que Torres Quevedo había inventado el primer computer game de la historia. Primer juego computacional, primer juego de ordenador. Los periodistas se venían arriba y dicen videojuego. No, aquí no hay video porque Torres Quevedo no inventa la tele, no lo va a inventar todo. Pero el primer juego de ordenador, si queremos verlo así, aunque estén exagerando un poco, sí es de este inventor. Genial. Pero se lo preguntamos a CharGPT para que no me digáis a mí que me lo estoy inventando. Y entonces a CharGPT le preguntan, bueno, no se ve muy bien ahí, pero os lo digo, ¿cuál fue el primer automatic chess player? Y entonces, bueno, pues que si fue un Kempel en el turco. Uno que sea de cachondeo, que sea una persona pequeñita, un jugador de ajedrez que estaba escondido dentro. No, uno de verdad. Dice, bueno, pues efectivamente, el primer verdadero automatic chess player lo creó en 1912 Leonardo Torres Quevedo. Ya lo dice CharGPT, ¿vale? Le sigo preguntando, ¿pero hay alguna otra máquina? No, 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 no hay más. Es la de Torres Quevedo y no hay ninguna máquina hasta Deep Blue, etcétera, que sí, sé que derrota a los humanos, si hay máquinas y programas para jugar al ajedrez, pero todavía les podemos ganar, pero hasta Deep Blue no hay ninguno que gane siempre a los humanos. Pues le preguntáis a CharGPT esta noche sobre el ajedrecista porque ya ha ido aprendiendo a base de las preguntas que le hemos ido haciendo, ¿no? Bien, pero hemos hablado del ordenador. Y todos sabéis que el ordenador es un invento de los americanos o de los ingleses y algún alemán durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pues no, tampoco es verdad eso, que es la historia que se cuenta normalmente. El primer computador es este. No es el ordenador completo todavía, pero casi. Veis a la derecha el teclado, el órgano para introducir datos. También estáis viendo el órgano de salida, la impresora. Y a la izquierda que tenemos, pues el equivalente a la CPU. No es un ordenador completo. Lo que hace es, desde el teclado, le mandamos las operaciones que queremos que compute la máquina. En su memoria artificial, almacena todas esas operaciones y cuando le damos al intro, el espaciador, realiza, retoma de la memoria artificial las órdenes que le hemos dado, la máquina, ella solita, realiza todas las operaciones y manda a la impresora el resultado. ¿Es el ordenador completo? No, todavía no, pero nos ha regalado un libro, ensayos sobre automática, su definición y extensión teórica de sus aplicaciones, donde sí están los diseños con esta misma tecnología de lo que sería el ordenador programable. Es decir, demuestra teóricamente que se puede construir el ordenador y lo demuestra prácticamente regalándonos el aritmómetro electromecánico para decir, esto se puede hacer. Problema que tiene 70 años y dice, para cuando yo acabe de construir esto, me he muerto, con lo cual, deja para la posterioridad que se haga el ordenador completo. Pero claro, le preguntamos a CharGPT a ver qué nos diga y efectivamente, cuando le preguntamos qué es el aritmómetro electromecánico, cuál es el primer computador, se viene por las ramas y dice, vamos a ver, ¿sabes que el aritmómetro electromecánico de 1920? Sí, efectivamente, es el primer precedente del ordenador. Pero esa es una fuente muy moderna, vamos a unas fuentes más clásicas, por ejemplo, el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Francia, que organiza en 1990 una gran exposición sobre historia de la informática, desde la máquina de Pascal al ordenador. El capítulo del ordenador, ¿a quién tiene? Pues el aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo, porque si nos vamos al cuadro global de todos los aparatos que se han ido construyendo, utilizando desde los sábacos hasta el ordenador, os lo amplío para que lo veáis mejor, en el camino hacia el ordenador, ¿qué tenemos? Los fracasos de Babbage, el Mark I y el Einiac de la Segunda Guerra Mundial, y entre medias que tenemos. Torres Quevedo, que dirían los franceses, Torres Quevedo, 1920, el aritmómetro electromecánico. Sí, 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 este es el inventor, pero no cualquier inventor, porque en 1930 el gran conocedor de lo que estaba haciendo Leonardo Torres Quevedo en España, el presidente de la Sociedad Matemática Francesa, Maurice Dockin, escribe en las páginas de Figago un artículo que se titula, como estáis viendo, Máquinas de Calcular. Una historia que empieza con Pascal y que en ese momento termina con Leonardo Torres Quevedo, porque los inventores extranjeros todavía no han empezado a inventar nada, tardarán todavía años. Y lo que nos cuenta es que Torres Quevedo, al hilo del fracaso de Babbage, ha dado una solución teórica completa al problema de la informática y ha demostrado parcialmente, de manera práctica, que se puede resolver el problema del ordenador con su aritmómetro electromecánico y sus diseños en sus ensayos sobre automática. Y se pregunta, ¿acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, yo creo que los oyentes se han hecho una ligera idea de lo que estábamos hablando. Así que solo me queda para terminar repetir la pregunta que se hacía Moguis Dockin. ¿Acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Pues yo he repetido la pregunta, pero como ya dije en el teatro Circo Prisa hace unos años, la respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos